Querida familia, queridos amigos, hoy nos despedimos del viejo año y saludamos al nuevo. Estoy convencido que a nuestro país le irá mejor, le irá mejor. Aún así, despedimos al año viejo con tristeza. Por el viejo, por el nuevo, por el año pasado, por el año nuevo, por el año nuevo. Muchas felicidades, amigos, amigas y seguidores. ¿Verdad? Esas palabras las dijo Boris Yeltsin cuando... en el año 2001. Bueno, en la diciembre de 2000 a 2001. ¿Me entiendes, no? Fueron las palabras que dijo Boris Yeltsin. Porque las hice nomás por hacer algo diferente, ¿no? Eso se ve que es un discurso meramente político, ¿no? Pero... ¿Esa nomás era de broma? Lo pongo.